Autoridades municipales de San Juan del Sur y empresarios turísticos sostuvieron una mesa de trabajo en la que el objetivo principal era valorar el Plan Verano 2018, el que fue catalogado como exitoso. El Plan Verano o el Plan Semana Santa en este caso se desarrolló con bastante éxito. Tenemos valoraciones positivas de todo lo que fue la gestión y todo lo que se hizo, tanto empresa privada como gobierno y obviamente estamos abiertos como Canatur, estamos abiertos como empresarios, estamos abiertos como comunidad a dialogar y a mejorar cada día más el destino de San Juan del Sur. Yo tuve una buena Semana Santa, no solamente desde el aspecto económico, sino que yo tuve básicamente mi turista, todo fue extranjero, porque vino a través de tu operadora que traían grupos grandes. En este punto opcional yo considero que fue estable, fue bonito, muchos turistas nacionales, también tuvimos turistas extranjeros que tuvieron la oportunidad de caminar sobre las calles de nuestro pueblo, de ver nuestra cultura sin estar sofocado, sin tener tanta bulla, relajados. Lévil Sanjuaneña expresaba que gracias a estas mesas de trabajo y escuchar a los empresarios, fortalecer las coordinaciones, el diálogo y el consenso entre el gobierno y las empresas privadas. Una valoración positiva porque sí escuchamos algunas ideas de ellos en cuanto a la ejecución de este plan de Semana Santa y que esto viene a fortalecer un consenso entre empresarios y gobierno local y las otras instituciones para continuar avanzando y desarrollando en la parte dinámica y económica de este municipio. Con cámara de Exxon Martínez, Cecto Carmona, Multinoticias.